Música Mi nombre es Walter Wesberger, tengo 38 años, estamos en Spirit Kaivich en el encuentro de Interclués Amigos del Foil. La idea del evento era juntarnos para generar un espacio, poder estar navegando juntos, armar algo. Hay mucha gente que todavía no está definido si quiere hacer regata, si quiere hacer freestyle, entonces la idea es juntarnos para ver a ver qué nos gusta y qué puede salir de esto que es un deporte tan lindo que nos gusta todo, nos apasiona, está creciendo. Es como que creció tan rápido el deporte que dijimos, bueno, organicémonos, juntémonos y cuando te juntás todo sale mejor. Música Es un evento de foil, en realidad es un encuentro de kite, donde se juntaron todas las personas que hacen foil acá en Argentina, que es una disciplina nueva que se utiliza para poco viento y nos juntamos todos acá en Buenos Aires y pensamos en organizar un evento que empiece a ser algo masivo, que se empiecen a involucrar todo el mundo. Bueno, en el día de hoy fue el primer evento que lo organizaron Walter y Yamil y la gente de Caibich, tanto Mario Sampoblesi como Ezequiel, organizaron este evento, en este spot increíble. La idea de esto fue juntarse todos los foils amateur, dentro de los cuales hay muchos chicos con alto nivel de navegación y que empiecen a conocer un poquito esto del ámbito de la competencia, fondear un circuito, practicamos unas largadas, hicimos cuatro regatas, tres de una vuelta y la última de dos vueltas. Fue un éxito, la flota al final estuvo compacta, pareja, hubo tres ganadores y muchos participantes, así que los esperamos a todos, vamos a hacer una fecha por mes de aquí a fin de año. La iniciativa de esto es para que los que navegan empiecen en la parte competitiva y también para ir generando un semillero para la categoría profesional. La secta es un grupo de amigos, como los que estamos acá ahora, que se juntaron en un principio para hacer kite y después de empezar a navegar y de charlar y de cosas, ¿por qué no organizamos un evento? ¿por qué no lo hacemos? Dale. Y con la energía de todos poder hacer algo sincronizado, organizado, con sponsors que nos ayudan para poder hacerlo. Y también todo esto se hace con un fin solidario, básicamente es eso. Así que bueno, aparte de divertirnos y de kitear y que los sponsors nos ayudan, es todo con un fin solidario, que eso es lo más importante. Salió espectacular, hicimos unas regatas súper divertidas, participaron todos y divirtieron todos, llevaron todos premios. Salí tercero, me divertí un montón, compitieron todos los chicos, muy buen estilo, muy buen nivel. Un día increíble, sol, calorcito. Y qué más pedir que toda la gente que vino a visitarnos. Tercer lugar, con 12 puntos, el amigo de Diego, Sergio Lourido. En segundo lugar, con 6 puntos, Ezequiel López Uguiri. Y en primer lugar, Leandro Repeto. El proyecto de este evento es itinerante. La idea es ir pasando de club en club, armando este evento para que a la gente que no conoce el foil, y que están distintas guarderías, vaya conociendo lo que es el deporte, se vaya sumando. Por eso los invitamos a todos a que se sumen a este encuentro y mover el mundo del foil, que es hermoso y está recién arrancando. Le mando un saludo muy grande a toda la gente de Zona Kite. Gracias por la nota. Espero que la hayan pasado bien. Nos vemos la próxima con todos ustedes. Y hagan kite, hagan foil, que es una pasión hermosa, que la van a pasar muy bien todos y se van a divertir. Muchas gracias por todo. Nos vemos. ¡Gracias!